bueno he comprado unos gnocchi de hacendado y los vamos a preparar en la freidora de aire son 500 gramos yo voy a usar medio paquetito el otro medio quiero hacer otra receta también que vi con pimentón y curry que me gustan las especias mucho ustedes lo saben esto es aproximadamente un plato una ración y le vamos a añadir aceite de oliva orégano que yo tengo natural lo tengo ya sequito si quieren añadirle si no ya al gusto tomillo lo que les apetezca pimienta negra al gusto también y sal también al gusto consumido y ya lo tenemos preparado lo removemos bien para que todo se quede impregnado y vamos a calentar la freidora de aire a 180 grados lo vamos a dejar 15 minutos aquí ya lo tenemos listo bien empregadito y lo tenemos listo bien y lo tenemos listo bien pues estos son los gnocchi crujientes los gnocchi crujientes y lo tenemos listo bien y lo tenemos listo bien